En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, mi nombre es Sara Méndez. Este año, 2013, será maravilloso. Se los dice a alguien que ama la vida, con todo lo que nos da y con todo lo que nos quita. Cuando yo tenía 30 años me casé, un hombre maravilloso, y después de un tiempo quedamos embarazados. Fue muy lindo la espera, pero bueno, eso transcurrió, no se dio, ese embarazo no se dio, y esperamos un año y seis meses, hasta que otra vez volvimos a quedar embarazados. Fue una noticia hermosa, preciosa, fue toda una celebración, y mi embarazo hermoso, lo disfruté cada momento, llevaba libros, no anotaba lo que comía, dónde dormía, lo que hacía, cada detalle fue hermoso. José Samuel nace a las 38 semanas, y ese embarazo, ese parto fue bastante cansado. Fue mucho, mucho la labor de parto, fueron 48 horas, sin alimentos, sin agua, sin nada. Entonces yo me fui desgastando, y ya en sí el parto fue forzado. Cuando él ya nace me lo muestran y me lo quitan al momento, y yo paso a otro proceso de sala de operación por otra complicación. Cuando yo finalmente me despierto y empiezo a pedir al niño, fue curioso porque nadie me daba razón. Cuando yo pregunto por José Samuel, finalmente me llevan a neonatología, y me presentan un montón de bebés y me dicen, este es el suyo. Cuando yo veo el mío, sinceramente yo no le vi nada del otro mundo. Yo lo vi muy bonito, lo vi muy lindo. Y el doctor se me arrimó, creo que en ese momento no fue como lo más prudente conmigo. No pensó, ella viene saliendo de una operación, de un embarazo difícil, que ha perdido bebé, que le ha ido difícil. No, él no pensó, si yo estaba bien, estaba mal. Y me dijo, mira, ah, ¿sabes usted la mamá? Sí, se me ha dado, aquí está usted mal. Mira, él tiene, parece que tiene, tenemos sospechas de que tiene síndrome de Down. ¿Sabes qué es el síndrome de Down? Pero no fue así como, mira, ¿sabes qué es el síndrome de Down? Yo pienso que hasta el tono de Bodo es, ¿sabes lo que es el síndrome de Down? Yo me le quedé viendo y yo le dije, bueno, sí, yo lo he escuchado. Eso es lo que él tiene, al parecer. Entonces, ¿le ves los ojos? Sí, ajá, sí. ¿Los ves asesinados? Sí, como avellana, genial. Ok, mírale el cuello, tiene una pertuberancia en el cuello. Mirale las hojitas gachas. Él me decía, me iba diciendo todo lo que veía en el niño por fuera. Y eso nos deja decir que el niño tiene síndrome de Down. Ahí me partí en dos. Como ser humano, como mujer y como mamá. Como mamá, yo veía al bebé y lo vi perfecto. Yo dije, no, por un momento sentí como cuando le pones el silencio al control y el doctor hablaba y yo veía a mi hijo y yo seguía diciéndole, está bien. Una parte como mamá que se activa de defensa. ¿Verdad? Él no quiere escuchar. No, eso lo tengo que comprobar. No es así. Y entonces, por una parte, quise como mamá. Por otra parte, como ser humano, como mujer, yo sentí que me estaban matando. Me estaban desmoronando. Me estaban diciendo que lo que yo estaba esperando no era. Me estaban diciendo, este no es el hijo que tú querías. Toma esto. Tienes un hijo con síndrome de Down, enfermo, que los tachan de mongolitos. Eso es lo que yo conocía. Entonces, él me estaba cambiando mi hijo. Él me estaba diciendo que mi hijo tenía y tenía y tenía. Y entonces, no era el hijo que yo estaba esperando. Por Dios, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que pasó? Y mi esposo me agarró y me dijo, no, mi amor, todo va a salir bien. Me duele un poco decir esto. Me siento una mujer sana. Pero es que esto te lleva a pensar qué pasó, qué hice, qué fue lo que hice mal. Y pues mi esposo me dijo, me agarró mi abrazo y me dijo, mi amor, no hemos hecho nada malo. Entonces, fue un poco difícil. Creo que ahí se involucra el hecho de que cuando sos mamá, quieres que tu hijo sea hermoso, que se parezca el papá. Y todo eso, entonces, cuando te dicen, tienes síndrome de Down, tú dices, ¿qué es esto? Yo tuve que sentarme a hablar con Dios. Le dije, le pregunté muchas cosas a él. Yo le dije, Señor o Dios, lo que yo creía, en mi fe, ¿por qué me había pasado esto? Porque me habían dicho, el niño va a tener problemas para caminar, va a tener problemas para hablar, va a tener problemas para levantar el tronco, ellos tienen elasticidad en el cuerpo, hipotonía muscular, y una serie de enfermedades o cosas ligadas al síndrome de Down que me traían mucho temor de lo que vendría. Y fui y me senté, me acuerdo que fui a la iglesia, me arrodillé y le dije, Dios, aquí estoy, esto fue lo que me diste. Recuerdo que agarré a mi hijo en los brazos y lo puse así enfrente. Una persona me ayudó y me decía, repite conmigo. Yo dije, Dios, todo lo que provenga de este niño, yo lo acepto como un regalo. Y todo lo que provenga de él será bueno. Cuando yo hice esa simple oración, yo dije, bueno, fue como que me pusieran un aliciente en mi corazón. ¿Y cómo lo presenté? De ahí en adelante, me acuerdo que tenía y tenía, porque habíamos tenido un té de canastilla de ochenta y pico de personas. Y tenía, y yo lo mudaba todos los días diferente y lo sacaba y se lo mostraba a la gente. Iba al supermercado y me decían, un bebé chiquitito. Y yo me volteaba y le decía, sí, tienes síndrome de Down. Entonces la gente decía, un bebé, qué lindo. Y mi familia lo aceptó de momento. Al inicio ellos, la familia, quiero que sepas que la familia pasa un proceso de deluto también. El niño con síndrome de Down, Dios no se lo va a dar más fuerte, ni al que está preparado, ni al que lo tiene todo. Es muy normal que ellos puedan nacer, es uno entre ochocientas partos. Entonces pueden nacer en familia pobre, en familia rica, en familia vieja. Y yo pienso que cuando llega la familia, es cuando tú dices, yo puedo con esto. Cuando él nace y yo me quedo en mi casa, yo empiezo a buscar apoyo y no encuentro. Busco por todo lugar donde yo vivo y no encuentro ningún niño con síndrome de Down. No los veía, no sabía dónde estaban, no tenía ningún familiar, ningún amigo. No tenía ningún punto de referencia, entonces yo empiezo a buscar grupos de apoyo y todo el asunto en internet y no encuentro. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que no haya ninguna mamá que haya pasado por esto, que haya puesto en un internet, en un blog, en una página? Me pasa esto, siento así, siento así. Y la ayuda que yo busqué no llegó, entonces yo dije, voy a escribir un blog. Y abrí un blog y empecé a escribir. Yo recuerdo que una vez al día, dos veces o cada semana tomaba una foto del bebé y decía, hoy me siento así, vamos a hacer esto, vamos para tal lugar. Y empecé a escribir. Yo dije, yo sé que mucho tiempo después alguien va a buscar dentro de un año, tres años, diez años, nace un niño con síndrome de Down y alguien va a decir, necesito saber qué es lo que sigue. De ahí nace la idea de abrir una comunidad en Facebook, que fuera más interactiva, porque es más fácil entrar en Facebook. Yo, imagínate qué grado de desconocimiento tenía yo del síndrome de Down, que cuando yo hago la página, le pongo síndrome de Down, pero escribo, invierto las letras. Tanto así, y yo fui a la universidad, estudié psicología, estudié, fui a la universidad y simple y sencillamente no lo escribí bien. Y entonces, a través de ese error autográfico, como al tiempo, una mamá me dice, mira, está mal escrito. Y yo dije, wow, sí, está mal escrito. Y voy a Facebook y me dice, Facebook, después de 200 fans, no puedes cambiar el nombre. Simple y sencillamente no puedes cambiar el nombre. Yo me frustré, quise quitarlo, pero cuando yo vi ese montón de sonrisas, ese montón de fotos, ese montón de comentarios, los papás encontraron un sitio donde poner las fotos de su hijo y yo le ponía bichitos a las fotos y dibujitos y foto de perfil y mándeme la foto cuando se está peinando. Y fue tan lindo lo que yo vi que yo dije, vamos a aprender de todo esto. Entonces hice toda una campaña ahí en el mismo sitio. Ya el sitio va para 50 mil fans. ¿Yo qué le puedo decir a las mamás con niños de discapacidad? Primero, que no sientan o que no piensen que fue que hicieron algo mal. No, simplemente llegó a usted porque Dios así quiso que fuera. Y cuando Dios en su suprema misericordia nos alcanza, nos da lo que justamente necesitamos. Entonces disfrutar el proceso, no dejarse infinear por nadie, por los comentarios, por lo que se ve. No dejarse por los informadores que nunca traen nada bueno en la vida, sino hacer de eso todo un reto. Quiero decirle a todas las mamás y los padres o los familiares que inician el reto de la aventura de la vida con un hijo especial o que tienen un hijo especial, que este año 2013 va a ser genial, va a ser bueno, que les va a ir bien, que ustedes pueden con ese hijo, que este hijo les va a traer más bendición, que ustedes no tienen idea de lo que Dios va a hacer a través de ese niño, que lo disfruten, que tengan esperanza. Sí, lleven sus hijos al médico, vayan a sus terapias, hagan lo que tengan que hacer, pero apórtenle a este año 2013 muchas ganas, mucho optimismo. Dígame, va a ir bien, y le va a ir bien. Diga, voy a lograrlo con él y lo vas a lograr. Diga, mi hijo puede y tu hijo va a poder. Creo que mucho de lo que hacemos y el éxito que tenemos es con lo que declaramos, declaren cosas buenas, declaren que 2013 va a cambiar por completo. En BAC compartimos el valor de la superación.